Oye, yo veo que Nicolás Porchela es el próximo William Levy de México, porque empezó por ahí también. Vamos a hablar del Tinelli peruano, de Cristian Rivero y de la gran Katia Palma. Estuvieron invitados en Mande Quien Mande, estuvieron jugando, conversando con María Pia. Bueno, con María Pia se conocen desde Nube Luz. Y jugaron un jueguito bien bonito que se dice... Andrea, vamos a hacer esto para el tag de América Trigo. Cinco cosas que no me gustan de ti. ¿Empezamos, Vero? Vente para grabar. Durante la visita de Katia Palma y Cristian Rivero al ser de Mande Quien Mande, les recordaron cómo lucían hace unos añitos. A Cristian no le gustó para nada ver esta sesión de fotos de hace algunos años. ¿Foto de quién? No, ¿por qué esas fotos? Así somos a la parte. No, pero ¿por qué? O sea, has buscado las peores. No, Cristian, estás guapísimo. No, no. Ahora. Y todas tus etapas, ¿y cómo no? No, ahorita. ¿Qué ya tenías ahí? No quiero ni acordarme, estaba confundido en esa época. Ay, por favor. No, ahí debo haber tenido... Ahí eras estilista. Ahí eras estilista. Ahí quería poner mi salón de belleza. Escúchame, hijito. ¿Qué ya tenías? Era tu época de la corlota, estabas confundido. No, esa fue cuando me fui a Colombia a buscar oportunidades y vi un representante, mi hijo de la razón. Tengo la foto. Por eso no quedaste, ¿ves? No, no, lo que veo y me sorprende es si es el maquillaje un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco pálido. No es lo mejor, pero gracias, Marquito, igual por buscar esa foto. No, no, esa no. ¿El corrector o la iluminación que tengo? ¿Qué pasa? La otra, hemos revivido a Paco Ferrer. Oigan, como pongan mi foto, quiero ver... No, 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 vengas acá a amenazar, hijita. Esa es tu programa, acá por favor comporta. Aunque sea vive paletazo, aunque sea vive paletazo. Pero bueno, ya está. A ver, Cris, en síntesis, ¿estás arrepentido de esas fotos, de tu photobook? No, nunca. De esas fotos, sí. Sí, totalmente, sí, totalmente. Era joven. Si Yanela lo veía ahí, no le daba nada. Me dejaba guiar, me dejaba guiar. No pongas, ¿ah? ¿Por qué? Marcos, ¿por qué esas fotos? ¿Y si le preguntamos a Cati en estos momentos? Me hubieras pedido fotos a mí. Sí, la Cati está rica y chichi. ¡Oh, no! No, no pides. Ah, no, me quedo con la mía, me quedo con la mía. Oye, ahí soy decente, ¿ah? Tengo peores. No, no, ¿cómo peores? Pero mira qué linda. Aquí nos halagamos a todos. No sé si estás chitaz enteno. No lo sé, no lo sé. No, pero esas fotos están bonitas. Sí, pues, yo pensé que me iban a sacar de a vacilar o algo así. Me indican que estas fotos son las decentes, dicen. ¿Tienes por qué? No te creo. Porque las otras las ha borrado, dicen. Sí, las ha borrado. De verdad, mira. Revisa mi Instagram, tengo fotos del 2003, creo. Es para que vean que cuando te das 40 estás mejor. O sea, las peores fotos han podido sacar. O sea, tienes un montón de fotos y te han puesto las peores. O sea, he pagado mi sesión de fotos para que me hagan Photoshop todo bonito y me ponen las peores. Bebito, pero tú eres un sol. ¿Cómo eres lo máximo? Un sol. Un sol nada más. Un sol. ¿Cómo te has sentido con las fotos tú? No, bien, sí. Sí, no, uno hay que reconocer el pasado y estar orgullosa de lo que es ahora. Esta dupla jugó con María Pía a la divertida prueba. Cinco cosas que no soporto de ti. ¿Qué no soportas de Pía? No soporto que haya aceptado la invitación a tu programa. ¿Qué? Y no me hayas invitado ni siquiera una taza de carne. Ah, qué vergüenza. ¿No había catering en tu camerín? A ver, un ratito, a ver. Qué vergüenza. Yo condujo el programa, pero tampoco estoy viendo el tema ya de producción. No soporto que hayas invitado a todo el mundo a tu casa para hacer TikTok, para que beneficien los seguidores y a mí ni siquiera me hayas llamado. Conociéndonos de estar chiquitos. ¡No soporto! No, pero, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Cuándo te dije? ¿Puedo aclarar? ¿Puedo hablar o no? ¿Puedes defenderse, pues? ¿Me voy a defender? Yo estoy contigo. En realidad, deja soplarlo ahí. Escúchame. Yo tengo. No te he invitado porque tú en ese momento pertenecías a otro canal. ¿Y cuál es el problema? Las redes sociales no importan. ¿No? ¿Tienen nada que ver? No, sí importan un poquito. Eran redes. Eran redes. Además tenía que pedir permiso a Yanela, pues, también si podía grabar conmigo. Ay, ¿no le da? No, porque le... No, no. ¿No le da? No, pensé, pensé. Por favor, por favor. ¡No soporto! ¡No soporto! ¡No soporto! Cuando le pregunté, Pia, qué lindo ese botecito que usas para tus fotos en Miami, ¿dónde lo rentas? ¿Y? Nunca te llamó. No, es de la familia, me dijo. ¡Ah! Pero no es mío, pues. O sea, pero yo esperaba que me digas, Cristian, coordinamos y te lo presto para media mañana. Aunque sea, aunque sea una primicia. Dame la primicia. Ese bote ya se vendió ya. No soporto. Han comprado uno más grande. 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 ¡Uh! Que hagas trabajar a mi sobrina día y noche y no la pongas en el colegio. ¿Qué? Porque tú ya estás como los haters, ¿no? Están de vacaciones, pues. Están de vacaciones. Tengo varias más que soltarle. Si no es que como pidesme a mí, la quiero, se las digo ya por interno. Ahorita le voy a mandar un audio. No te soporto. Pero en abril dice que arrancas acá tú. No digas, pues, porque esto es exclusivo. Después Rebeca va a decir que le estoy sorruchando. ¿Quiere, ah? ¿En esto es guerra o acá? Uno de los dos. Eso es mentira. Porque le han ofrecido, pero ya sus tiempos no le dan. Como todo el día limpia, como todo el día no le da sus tiempos. Claro, ¿eh? Este es su casa y hace cosas. Habla, Rebeca, habla. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Toma. No puedo. Está bien que venga, porque a mí me gusta el espacio que tiene. ¿No? Yo quedaría perfecto. La gente quiere juventud. No hay un espectáculo. Claro. Sería lindo. Trabajas dos horitas en la mañana, como yo la veo. Trabajas dos horitas en la mañana y al resto. Trabajas dos horitas en la mañana y al resto.